Corte informativo Notimex Durante su participación en la 54ª reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que los datos de diversos indicadores económicos muestran que México se encuentra entre los mejores niveles de la historia. El presidente Donald Trump reconoció que la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para el 12 de junio próximo, podría posponerse y reiteró su ofrecimiento de garantías para la supervivencia del régimen de Pyongyang si accede a un acuerdo de desnuclearización. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó ante el Parlamento Europeo por la manera en que la compañía ha manejado los datos personales de sus usuarios y facilitado la propagación de noticias falsas. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue proclamado presidente reelecto para el mandato 2019-2025 por el Consejo Nacional Electoral, tras las polémicas elecciones del domingo. Tras ocho años como presidente del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Alejandro Rodríguez dejó su cargo para seguir como consejero y dar paso a Miguel Ángel Garza, quien fungía como delegado deportivo. La familia del DJ Avicii, el cual presuntamente se suicidó el pasado 20 de abril, anunció que su funeral será privado y solo acudirán las personas más cercanas a él. Por ello, no se revela el lugar ni el día en el que será inhumado el cuerpo del músico, y la familia pidió a los medios que respetaran su decisión. Con más de 1.150.000 espectadores el año pasado, la Cineteca Nacional ya se quedó pequeña para la alta demanda que tiene, por lo que sería necesario abrir varias más en la Ciudad de México. Considero su director Alejandro Pelayo.